Aunque reconoció que le gustaría amarrar ante las chivas el pase a la liguilla y lograr con ellos su primer objetivo rumbo al bicampeonato, Miguel Herrera, técnico de los de Coapa, aseguró este lunes que por ahora su mente está enfocada en ganarle el martes a los cholos en duelo pendiente de la fecha 2. Salvo las bajas de sus dos seleccionados, el Piojo dijo que para el duelo ante Tijuana, hará algunos cambios a fin de darle oportunidad a sus jugadores de banca de ganarse con ello o recuperar su estatus en el cuadro titular a fin dijo de fomentar la competencia interna. Con Paul, con el Puma, con Aquivaldo, con Maza, con Aldrete, Molina, Osvaldo, el Rifle, Mina y Gabriel Rey. América recibirá este martes a la Azteca al Tijuana en duelo pendiente de la fecha 2. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. Gracias por ver el video.